Francia se moviliza para parar a Messi. ¿No pasará? El primer partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 se disputa este sábado en Kazán. Más de un aficionado se tendrá que frotar los ojos. El Francia-Argentina bien podría 45.469.813.886 ser toda una final, pero no, es solo el inicio de las eliminatorias. Un inicio de lujo entre dos de los grandes favoritos al título. La selección del Gallo selló su clasificación con holgura y solvencia, ganando sus dos primeros partidos y empatando ante Dinamarca para sellar la primera plaza de su grupo. Un mérito envenenado ya que le ha tocado cruzarse con la albiceleste a las primeras de cambio, aterrizando los daneses en la parte a priori más asequible del cuadro. El premio, para Francia por acabar primera de grupo ha sido medirse a Argentina en octavos a pesar de que los franceses dan la impresión de ser uno de los bloques más sólidos del campeonato. Y van sobrados de individualidades, convertidas en una de las favoritas antes del comienzo, no es fácil pronosticar el resultado de su enfrentamiento con Argentina, un equipo ante el que resulta imposible hacer pronósticos. El respeto que existe en Francia hacia Argentina roza incluso el miedo, como se ha encargado de plasmar este viernes el diario Lequipe en su portada. El veterano rotativo deportivo ha situado a Messi en el centro de la imagen que abre su edición rodeado de cinco futbolistas franceses y bajo un lema escrito en castellano que habla por sí solo, no pasa. Tante, Pavard, Umtiti, Varane y Pogba rodean a la estrella de Argentina y del Barça en un montaje muy plástico que no necesita de mucha más explicación, parando a Messi, Francia estará muy cerca de cuartos de final.